Este viernes 4 de diciembre las autoridades municipales que encabeza en el Ayuntamiento Ángel Guerrero Herrera dieron inicio al encendido del Parque Municipal y edificios adyacentes con motivo de la Navidad y fin de año. El presidente municipal destacó sobre esta actividad. Mira, hoy, este viernes, habíamos programado precisamente el encendido del alumbrado de lo que es el centro histórico de Tataoquitepec y también la puesta en marcha de un tren infantil que se compró, se adquirió por medio de la presidencia municipal para impulsar todavía más el turismo aquí en Tataoquitepec. Y hoy, bueno, en este día lluvioso, a pesar de la lluvia, pues vemos que la gente se entusiasma, la gente apoya, la gente participa y que bueno, porque eso nos da gusto y de alguna manera también nos motiva a seguir adelante y a seguir participando también para el bienestar de Tataoquitepec. Más adelante, el ser cuestionado respecto a la inversión que el Ayuntamiento aplicó, tanto para los adornos, las luces, así como el trenecito que adquirieron, destacó el alcalde. Bueno, tenemos una inversión en lo que fue el alumbrado, tuvimos una inversión aproximada de entre 180 a 185 mil pesos en todo lo que corresponde al alumbrado de los edificios, alumbrado del parque y lo que corresponde al tren, se hizo una inversión alrededor de 380 mil pesos masiva, perdón, 330 mil pesos masiva, y que es un tren que es eléctrico, es un tren que, donde, pues creo que tiene la capacidad para 30 niños, 35 niños, y que va a estar aquí a disposición de los tatauquenses, es del municipio, y que, pues, te debo decir que se está, solamente pidiendo una cuota de 5 pesos para el mantenimiento del mismo, ¿no? Entonces, creo que le va a dar mucho auge, mucha proyección al municipio, que finalmente es lo que queremos, que se vaya promocionando el municipio de Tataoquitepec. Finalmente, y a colación de la derrama económica que se genera producto del turismo, para que ésta se siga reflejando de igual manera, anunció que se adquirió equipo de rappel, que será utilizado en breve. Así es, bueno, lo que pensamos es que año con año podamos hacer algo diferente aquí en Tataoquitepec, promocionar el centro histórico, pero también promocionar algunas actividades en cuestión de rutas de nuestras comunidades. Entonces, aprovecho para comunicarte que estamos adquiriendo ya equipo de rappel, equipo para escalar, equipo también, vamos a adquirir equipo de bicicletas para poderla rentar, y que de alguna manera tengamos rutas y vayamos dando a conocer nuestras comunidades. Hoy en este equipo de rappel se adquirió y se hizo una inversión aproximada de 103 mil pesos, el equipo de las bicicletas va a hacer una inversión alrededor de 65, 70 mil pesos, y que de alguna manera va a seguir ayudando para promocionar no solamente el centro, sino para promocionar también las diferentes rutas que tenemos en el municipio de Tataoquitepec. ¿En qué puntos exactamente se está utilizando este nuevo equipo? Bueno, apenas se adquirió, este apenas inclusive va a llegar la próxima semana, el lunes o martes, tenemos algunas rutas ya programadas, como es la ruta del Cerro Cabezona al canal, son las que recuerdo, otra ruta que es la ruta de la Cueva de los Murciélagos, aquí en la zona sur, y la ruta por supuesto también que tenemos más arriba, en la de Ollameles, hacia Gómez Poniente. Entonces, estamos realizando ya algunas aperturas, que vamos a aperturar algunas rutas más, para poder, como repito, seguir promocionando Tataoquite. Y también hay mucho interés de algunos corredores, de algunas gente que se dedica al atletismo, para venir a Tataoqui, el 7, el lunes nos visita una persona que está corriendo en México, y que quiere hacer unos maratones desde 15, 20, hasta 50 kilómetros. Entonces vamos a participar con él, a darle a conocer estas rutas, porque yo creo que en el mes de mayo, mes de abril y mayo, estaremos ya promocionando Tataoquite con diferentes eventos.